Hola chicos, ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien, el día de hoy volvemos aquí al canal con un nuevo video, esta vez tenemos a Fall Guys de vuelta Porque bueno, pues, este, dicen de que ya ha salido una nueva temporada y pues tengo muchas ganas de probarla, a ver cómo es que... Cómo es su nueva temática y todo eso, así que... Este, vamos hoy día a comenzar con esta temporada, que bueno, la temporada 3, logré conseguir todo el pase de temporada Pero no lo compré porque no tenía platita, F en el chat Y pues bueno, este, pero igual no se preocupen que esta temporada, a ver si es que avanzamos bien para tener todo el pase de temporada A ver si es que conseguimos y tal vez a ver si esta temporada por fin logramos llegar a las 100 coronas Que la verdad como no juego mucho este juego que digamos, entonces este, no he logrado conseguir las coronas que necesitaba Así que esperemos que el día de hoy eso pueda cambiar Y bueno, vamos para allá, espero que les guste el video, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y vamos a comenzar Así que bueno chicos, vamos a comenzar con la magia y pues vamos a ver las nuevas cosas que tenemos por aquí A ver, vamos a ver de todo desde el comienzo, a ver, entra en el Animus, termina 20 de mayo Cuélate en la tienda y aprópiate de algunas de las prendas más chulas de la historia Bueno, pues termina mañana Eh, no sé si podré entrar a la tienda porque ya saben, tengo pocos aluviones y... pues tengo poca platita Así que bueno, a ver, que más tenemos Maestros del ring, termina 22 de mayo Prepárate para pelear porque el ring está que arde Vuelve al cuadrilátero con las nuevas superestrellas Que ya están saliendo de la cuerda superior a la tienda Azul Y el pase de estrellas 1, que termina el 11 de junio No te olvides de echar un vistazo al pase de estrellas para conseguir disfraces de Hello Kitty, aluviones y mucho más Pase de estrellas 1, ¿cuántas, cuántas cosas estos tiene? A ver A ver, tiene... ah, pues no tiene muchos, eh Para ser sinceros Bueno, eh, ¿para qué hable? ¿para qué hable? ¿Tiene hasta el 100 o más? No, 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 ya comenzamos mal Bueno, me van a dar un montón de fragmentos de jornadas 120 Aluvien una baja de resolución es la última Y termina en junio No, no me hagan esto, no voy a poder conseguir todo el pase ¿Cuánto cuesta? A ver, ¿cuánto cuesta el pase este? Eh, 600, bueno, cuesta menos aluviones, puedo comprarme dos de estos tal vez Bueno, ese es el pase que tendríamos Y vamos a ver los shows, a ver A ver, listas de rondas de... a ver, rondas de creadores a su madre Pues está bastante chido esta temporada, a ver Las super puertas del éxito, el giralubias, tornados diferenciales, rayola tramposa Vamos a estar probándolos todos tal vez Eh, en este y en tal vez en el siguiente video Y a ver, lista de rondas de creadores 1 Corre, salta y tropiezate en esta exhibición de rondas de creadores Creo que vale la pena probarla Y a ver cómo nos va Bueno, a ver, tengo este skin de acá que... He estado jugando, creo, la última vez que estuve jugando Fall Guys Cube Corruption Sortea los obstáculos y corre hasta la meta, ok Ya tenemos un nuevo mapa Fall Guys Team, Fall Guys Team caída libre Ok, a ver, vamos a ver cómo es esto No entiendo 40 máximo, carrera 2... 2,5 millones de partidas Ah, mira O sea, ya ha avanzado demasiado esto, eh Lo malo es de que este mapa esté en inglés Cube Corruption Ah, miren Ahora comienza más rápido Ok, ¿qué es esto? No sé qué han puesto acá, a ver ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Ok No sé si me gusta esto o no me gusta Pero bueno, a ver, vamos a ir por acá Ay, 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 madre mía Madre mía, ¿qué es esto? Ah, ok No me gusta ¿Qué es esta temporada, madre mía? Parece como un reality show o algo así Parece algo como unas bandas de pop Una verbena, algo así Uy, trépate, trépate Ay, 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 me alcancé a trepar Ok, ya te puedo todavía Dios No, 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 no Para, parce Para, parce Para, parce Para, parce Llego, 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 llego Ay, madre mía A ver Chites en Rotabox También, también esta otra ronda Siempre me aparece esta cosa de acá No sé por qué Esta, esta imagen ¿Alguno de ustedes se dio cuenta de que es algo raro? Creo que recién es una beta, algo así Parece una beta Para ser sincero No parece una temporada real Porque siempre me aparece esta imagen El coso este me aparece en inglés No sé por qué Y a ver ¿Y qué es esto? Está buggeado A ver Hay hachas, hay de todo, ¿eh? No, madre mía Ay, ay, ay ¡En la madre! Ok, ok, ok ¿Puedo pasar por acá? No, ¿qué? El rebotador es el odio Esas cosas no funcionan así, mamá Ah, ok No son O sea, cuando los pisas No se activan automáticamente Ya entendí, ya Ahí está Y ahora sí voy a la meta Vale, vale, vale Ya estoy entendiendo un poquito Ya estoy entendiendo un poquito esto Y ya se terminó la ronda Y los otros clasificados Hasta que asco, man Diecinueve Spiner Sprint A ver Voy a tener que investigar en el internet Cuáles son las nuevas rondas De creadores que hice Porque la verdad No sé absolutamente nada de estas rondas O no sé si habrá realmente nuevos mapas Que no habré visto Tal vez recién me lo van a mostrar Ok Son carreras bastante raras Es lo único que sé Trepa, 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 mano Ok Soy un mufa, chicos Soy un mufa Miren, ya están clasificando ya Son unos cracks No creo voy a poder Ay, ay, ay Pero no sé si llego No sé si llego No En la madre No Ay, no llegué Derrota Bueno, a ver Tengo un montón de cositas acá Para mejorar mi pase Rico, a ver ¿Cuánto obtuve? Ok Ya tengo mi primer estampado Genial Y hasta ahí Rango 2 Bueno La verdad no es mucho Que digamos Pero aceptable Ok, a ver Eh, listas de rondes de creadores ¿Sigo jugando o cambio otro? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Diarios y semanales Ya no hay desafíos maratón Bueno Por lo menos porque ya me estresaba No poder superar los desafíos maratón A ver, tenemos desafíos diarios Desafíos diarios Desafíos diarios Un montón de desafíos diarios Así que No es novedad esto A ver Acá son montones de desafíos diarios O sea, a ver Completa de desafíos diarios O sea, ¿qué es esto? Class, fíjate en cualquier ronda De cualquier show En cualquier ronda en 60 segundos Sin reaparecer Juega a cualquier show Bueno Vamos a ver Me puedo cambiar una esquina A ver Voy a ver qué hay de novedades En la tienda A ver A ver Aluvia enmascarada No voy a comprarme nada con aluviones Solamente con elogios A ver A ver qué me traen No hay nada con elogios Bueno, solamente esto A ver Adoro FC Luz marisquita Safari A ver Voy a comprarme esta cosa de acá Ahorita la voy a equipar Como les estaba diciendo Vamos a cambiarnos de skin A ver Vamos a ver qué más tenemos por aquí A ver Tenemos un montón de cositas por acá Vamos a ver Velociraptor Bueno No está mal, eh Esta cosa de la Alta como 5 manzanas Que es el camuflaje Creo que nos pusieron En el pase de temporada Que lo acabo de conseguir Y pues vamos a ver Qué más podemos ponernos por aquí Porque hay demasiados trajes Que no les he mostrado, eh Among Us El de Among Us No sé si les he mostrado Pero Creo que vamos a jugar con Among Us Hoy día, eh Vamos a jugar con Among Us Dónde está su inferior Está por acá, ¿no? Sí Después vamos a ir atrás Las expresiones Creo que las expresiones Las dejo ahí tranquilitas Estas cosas también creo yo Y la interfaz A ver La interfaz voy a poner Las dos cositas que he comprado ¿Dónde está? A ver No me acuerdo ni siquiera Qué era lo que había comprado Creo que esta cosa Es atómico No, no, no Creo que no era ese Era En larga vida y prosperidad Era este ¿Y dónde está este? ¿Dónde está lo que me he comprado También por acá? A ver Diciendo ahora Haz el tiempo en el aire Creo que es Haz el tiempo en el aire Si no me equivoco Bueno, ahora nos pone Una imagen diferente Data streams Es que Todas estas son rondas De jugadores De creadores Llegaron la notificación De Movistar Que esto es un asco Bueno, a ver Es como la que jugamos Hace rato Pero yo creo que Esta es mucho más Mucho más jodida A ver si esto está Bien loco Es que ven eso Ven eso No puedo creer Que esto me pase a mí ¡Hala! ¡No me hagas esto! Usamos la portita Esta, ok Se me está yendo la red Es un asco la red No, no me hagas esto La puerta de nuevo Ok ¡Ay! Voy a perder por esto A ver Voy a ver Cuando se activa Esa cosa ¡Ay! Madre mía El coso de la gravedad No me quiere Ya tengo título Para el video Ahora sí Y por fin Ya cuando Ya van a clasificar Todos Van a ver Van a ver Que siempre las cosas Se me ponen a mi favor Cuando ya van a clasificar Todos ¡No! ¡Madre mía! Ah, ya perdí Son unas tontas rondas A ver En solitario ¿Cómo ser en solitario? Vale A ver Acá full son centrado No quiero quedar fuera Nuevamente En primera ronda Cuidado 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 Hay demasiada gente acá Debo tener mucho Pero mucho Pero mucho Cuidado No quiero Mufarla No quiero Mufarla He dicho Lo peor es que el personaje Se acarrube y todo ¡Mita! ¡No! ¡No me dan esto! ¿Pero por qué me dan Todos los globos? Dios Bien Bien Ya 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 Quiero pasar Lo único que quiero es pasar Ahora lo único que quiero es pasar Nada más Mufa 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 Gracias Gracias La mufa me ayudó Ok A ver No la tengo que mufar Chicos No la tengo que mufar No la tengo que mufar Vamos No la tengo que mufar Miren Le pusieron acá Como un efecto amarillito Y todo Está bastante chido Cuidado 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 No La bola otra vez Ok Ahí vamos Con todo Con todo Papus ¡Ay! No 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 Sandías Fresas Arándanos ¿Qué es todo esto? No quiero una ensalada De frutas Mano No Para que hable Shortcut links ¿Qué es esto? Mano A ver Por favor Que no haya los cosas de gravedad Te lo agradecería mucho Ahora voy a odiar también esas cosas Voy a irme por acá Porque Porque la verdad Es una mufa esto Ok Ya va un montón de gente adelante No creo lograr este mapa Madre mía Avanza 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 Rota 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 Espero Espero que les haya gustado Este video Bufado Espero que Dejen su like Suscribanse Activen la campanita Y pues Bueno Eso es todo Nos vemos Chao ¡Suscríbete!